¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Mark Style. ¿Qué sabéis, gente? Nuestro amigo da confianza, da confianza. Aquí en el día de hoy traemos una pedazo de reacción y traemos a un alemán, ¿vale? A un alemán que dice, ¿por qué vivir en México y no en Europa, vale? Este chico, bueno, es alemán, es de Alemania, evidentemente, ¿no? Y nos va a explicar un poquito, ¿no? Sus razones, podríamos decir, de por qué prefiere vivir en México y no en Alemania, ¿no? No en Europa. Entonces, vamos a ver este vídeo cortito de 5 minutos y me he fijado que tiene otro vídeo en su canal. Por ejemplo, este vídeo lo subió antes del que os estoy diciendo y el siguiente fue, dejó mi país para ir a vivir a México, ¿vale? Ese vídeo dura un minuto y medio. Nos vamos a ver los dos en este vídeo. Uno de 5 minutos y el otro de un minuto y medio, ¿vale? Espero que sea entretenido. Vamos a escuchar sus razones. Espero que os guste el vídeo como siempre. Y ahora sé que sí, vamos con esa reacción. ¿Por qué dejaría yo todo esto, lo que tengo aquí en Alemania, y me iría a vivir a México? Sí, no tiene completamente ningún sentido. Les voy a enseñar. Vámonos. ¡Ojo! Alemania, bloc 1. Amigos, ¿cómo están? Tiempo de platicar. Espero estén súper bien. Bienvenidos aquí a Fulda, la ciudad donde vivo en Alemania. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué rayos quiero dejar yo esa tranquilidad? ¿Cómo es que me quiero vivir a México? En el 2009, amigos, me fui a Argentina a vivir a Argentina. No conocía nada de la cultura latina. Me encantó. Me encantó a tal grado que cuando me encontré con unos amigos de México, en el 2012, decidí ir a México. Fui a la ciudad de México, fui a Oaxaca, lo conocí. De Oaxaca me fui a Monterrey. En Monterrey estuve unos meses, conocí a la persona que hoy en día es mi esposa. Ya me quedé. Entonces, ¿por qué? Esposa mexicana tiene ya. Me encanta tanto ese país latino. Bueno, les voy a hablar, les voy a explicar, les voy a decir todo acerca de eso. Ok, vamos a ver. Acabo de llegar, sentarme. ¿Cómo? Hay muchos argumentos porque realmente me podría quedar en Alemania. O sea, miren, voy a enseñarles aquí donde yo estoy viviendo, que es todo lo que hay. Miren, mira. Está bonito el sitio. O sea, no te quiero mentir, mira ese lugar, lo que puedes encontrar aquí. Hay tanta tranquilidad. Sí, ya se ve. No se escucha nada. Que casi te aburre el video, yo lo sé. Me voy a sentar otra vez. ¿Cuál es la razón por qué me quiero ir yo a vivir a México? Una, tengo una esposa mexicana, sí, pero no la tenía antes y yo ya vivía en México cuando la conocí. Entonces, esa no es la razón principal. Una de las razones por qué a mí me encanta México es el clima. Creas o no, Alemania es bonito, todas las flores y todo lo que acabas de ver ahorita. Pero eso nada más en tres, cuatro meses, en el verano, los demás. Está frío, está gris, está oscuro. Llueve, todo eso. A mí, personalmente, el clima aquí no me gusta. Miren, la razón principal, porque a mí personalmente me gustaría vivir en México, son las personas. O sea, a mí me encantan las personas de México. ¿Por qué? Mira, cuando llegué la primera vez, llegué a Oaxaca. A Oaxaca, un estado que yo aún no he ido, espero ir pronto. Gente de Oaxaca, las tlayubas, la comida, me encantó. O sea, te soy sincero, me encantó. Llegué después a Monterrey, la gente, me encantó, los tacos, la green, todo me encantó. Pero las personas en especial, lo que comparten contigo, el corazón abierto que tienen, todo eso. No, los regios, los baxaqueños, los chilangos. Una chulada, una chulada, literalmente chulada de país. Aquí en Alemania, ¿qué es lo que pasa? O sea, la gente es más distante, más fría y todo eso es lo que tú digas. Sí, sí es cierto. O sea, Alemania es diferente, pero es bien difícil. O sea, cualquier latino que tú te encuentres aquí, si tú eres latino y vives aquí en Alemania, o sea, ponlo en los comentarios, confírmame si es cierto o no es cierto. Pero cualquier latino que viva aquí en Alemania se junta con los demás latinos y hacen fiesta latina, comida latina, amigos latinos, todo latino. Igual los africanos, los asiáticos, los musulmanes, los... Todos, o sea, es así la cultura. Sí, o sea, no se relacionan con la gente del país nuevo al que van. Eso también pasa mucho en España, ¿eh? En España no tanto, pero sí que es verdad que la gente igual es muy fría y, por ejemplo, los marroquíes van con marroquíes, los chinos van con los chinos, o sea, los alemanes van con los alemanes, o sea, incluso entre europeos somos así también, ¿sabes? Entonces, aquí conocimos tantos latinos que extrañan su tierra natal, que extrañan Latinoamérica, Ecuador, Colombia, Bolivia, México, Argentina, lo que tú quieras, pero extrañan su tierra y se quieren regresar a pesar de todo lo bonito que hay aquí. Miren, no hay comida, no hay comida callejera, aquí no vas a encontrar. Entonces, eso es lo que les hace falta a los latinos en Alemania. Miren nada más este callejón por donde estoy caminando. O sea, está bonito el lugar. Amigos, llegamos ya al final. Me voy a despedir de ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Esto fue como el primer intento de un vlog. Entonces, considera suscribirte, seguirme en mis viajes. Ya pronto, ya me voy a México. Quiero pasar todas esas aventuras con ustedes. Y ahora lo vamos a ver, ¿eh? Falta el video de un minuto y medio donde dice que deja su país y ya se va a México. Y a ver en cuánto tiempo nos vamos a vivir en México, en Oaxaca, en Monterrey, en donde sea. Muchas gracias por estar con nosotros. Suscríbanse, denle like, compartanlo. Y me gustaría ver sus comentarios, lo que piensan de Alemania en los comentarios, ¿no? Nos vemos, nos vemos, chao. Ok, familia, vamos ya con el video de un minuto y medio. Tengo bastante curiosidad, ¿vale? Vamos a buscarlo, vamos a ponerlo por aquí. Porque dice así, tal cual, el título. O sea, dice, dejo mi país y me voy a vivir a México. O sea, no sé si es con su pareja. Imagino que sí. O sea, al final, yo creo que su pareja está en México, ¿no? Y él estaba en Alemania. Y ya tocaba de rejuntarse, ¿no? Mira, dice aquí, dejamos a Alemania para vivir en México. Ah, no, pues mira, su pareja estaba en Alemania con él, ¿vale? Vamos a ver este video de un minuto y medio. Un minuto veintinueve, donde dice, dejamos a Alemania para vivir en México. Espero que nos guste y a ver qué nos cuenta, ¿no? Porque el video dura muy poco. Y bueno, vamos a escucharlo. Hey, amigos, ¿cómo están? Buenas. No sé si se han enterado o no, pero mi esposa y yo estamos actualmente en el aeropuerto. Vamos a viajar a México. Vamos a... Bueno, fue la razón por la cual nos abstuvimos totalmente las redes. No estuvimos conectados, no nos estuve publicando nada. Las últimas semanas han sido una locura. Entonces, ahorita estamos en el aeropuerto, a punto de abordar el viaje a México. Vamos a salir en unos ratos. Vamos a vivir en México. Regresamos a México. Y aquí unas cuantas imágenes de México. Cancún. Estamos en México, por fin. Cancún. Llegaron a Cancún. Qué hambre me está entrando, familia. Qué hambre. Por el ruido lo pueden escuchar. Acabamos de llegar a México. Aquí estamos por fin en Cancún esperando nuestra primer orden de tacos. Ya vamos a estar más en contacto, más seguidos, más conectados por aquí. No sé si me pueden ver. Está súper oscuro el lugar. Pero bueno, aquí estamos en México. De regreso vamos a estar por acá. Oye, vídeos un poco raros, ¿no? O sea, se nota que el chico no tiene mucha experiencia grabando vlogs ni explicándose, ¿no? Porque repite todo el rato un poco lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos a Alemán viviendo en México ya. Oye, yo voy a ver, voy a investigar si tiene más vídeos este chico en su canal, ¿eh? Porque había visto una recomendación en YouTube de su vídeo. Pero bueno, he dicho, voy a reaccionarlo y a ver qué hice. Yo me pensaba que este sería un youtuber un poco más grande, ¿no? Por las visitas que he visto en estos dos vídeos. Pero bueno, vamos a hacerle como un seguimiento. A ver si sigue aquí en México. A ver si está subiendo vlogs. A ver si está subiendo, pues, sus experiencias aquí en México. Y nada, familia, aquí va a acabar mi reacción. Como siempre, espero que os haya gustado. Espero que la hayáis disfrutado de corazón. Dejarme por comentarios si vosotros ya conocíais a este chico o lo acabáis de conocer aquí conmigo. Recordad seguirme en Instagram, que como siempre os lo dejo en primer enlace de la descripción. Y nada, familia, aquí se despide Mark Style. Y nos vemos en la siguiente reacción.